hola qué tal a todos cómo se encuentran gente del canal esto es velázquez estudio rec y tutoriales de producción musical enfocados al de w se quio ya is amplitud en esta ocasión quiero darle las gracias a todos ustedes por seguir nuestro canal por ayudarme a compartir todos estos conocimientos también a los usuarios que han adquirido y me han escrito pues para los vídeos tutoriales personalizados del manejo de w de cuestiones de música recuerden que si tienen alguna necesitan algún vídeo tutorial en especial sobre algún complemento de estos maravillosos de w sea amplitud o sea sequoia tengo cursos personalizados online y ya varios usuarios pueden dar fe de estos cursos recuerdo y reitero que en nuestro canal no estamos recibiendo ayudas ni patrocinios de dueños de estos de w ok de creadores de este software quiero darles una noticia hemos creado una cuenta de instagram nueva para todos ustedes para que se escriban aquí aquí aparece la voy a dejar en el centro de la de la pantalla para que todos ustedes se suscriban y estén pendientes en instagram vamos a estar publicando vídeos ajenos al canal de youtube para que estén pendientes vamos a ir subiendo trucos cosas especiales importantísimas de estos maravillosos de w no siendo más me despido y les doy nuevamente la gracia a todos ustedes por suscribirse entonces para que se suscriban a nuestro canal de youtube compartan nuestros vídeos y le den like gracias chao gracias a todos Gracias. Gracias. Gracias.